¡En el cuarto fuerte aplauso a Meryl! Hola, yo soy Meryl y me estaré presentando en la expedición del Chico Park Festival de Luz Rack en edición capítulo, voy dando la canción You Are The Dignan. Espero que me guste mucho de la invitación y de la presión. Mucha suerte a todos los participantes. ¡Fighting! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!